Tan lejos del sol Mil y una noches pensaremos Ese crimen fueron tus ojos Mi condena fue decirte adiós Y ya no puedo besar en nada Y ya no puedo olvidarme de tu mirada Dulce y prohibida, mujer amada Soy el tercero en esta historia abandonada Solo quiero volver a verte Y navegar por esos ojos tan ausentes Jugar con fuego puede quemarme Busco el amor en alguien que no puede amarme Somos dos cielos en un solo mapa O tus estrellas son quienes me atrapan Busco que tu boca robe mi aliento Y un beso prohibido mi amor lo delata No puedo escribirte lo que yo siento Eres un pecado en mis sentimientos Soy mi condena en mirarte de lejos Mientras él toma tu mano tan contento La melodía que un día soñé Pero que perdí cuando me desperté Sé que esto está mal Pero lo olvidé Cuando tus labios con los míos roces Sé que esto está mal No puedo evitar Es que a tu lado me dejo llevar Eres tan perfecta Que a tu lado un segundo se volvió mi eternidad Solo quiero volver a verte Y navegar por esos ojos tan ausentes Jugar con fuego puede quemarme Busco el amor en alguien que no puede amarme Y solo quiero poder amarte Si eres un tesoro yo quiero robarte Eres pecado, eres un sueño Me enamoré de alguien que tiene dueño A las 3 a.m. te piso en mi cama Te preguntaste si en verdad te ama No puedo darte todo lo que quiera Solamente te puedo entregar mi alma Tengo un cuaderno lleno de canciones Tengo un corazón lleno de ilusiones Tengo unos brazos llenos de consuelo Para cuando el amor te decepcione Solo unos besos si no quieres más Yo quiero todo y ya no quiere nada El reflejo de esa luna me hace pensar En cosas que nunca van a pasar Solo un par de horas y volará Mi corazón a ella le cantará Estoy condenado, ilusionado con alguien Que nunca me amará Tan lejos del sol Mil y una noches pensaremos Ese crimen fueron tus ojos Mi condena fue decirte adiós Tan lejos del sol Mil y una noches pensaremos Ese crimen fueron tus ojos Mi condena fue decirte adiós Y solo quiero volver a verte Y navegar por esos ojos tan ausentes Jugar con fuego puede quemarme Busco el amor en alguien que no puede amarme Y solo quiero poder amarte Si eres un tesoro yo quiero robarte Eres pecado, eres un sueño Me enamoré de alguien que tiene dueño